Música Para nosotros es importantísimo este partido Después la decisión que se tome no depende de mí Yo tengo fuerza, lo dije antes Y estoy convencido de que lo voy a sacar adelante A partir de ahí A ver qué pasa Amarillo y Azule sobre el terreno Hace saber que la ocasión es especial Que esto es un partido diferente Ahora que la juega Pejiño que se la roba Alepa Dilla Intenta entrar por banda izquierda El Calista va a pisar área adentro Se la lleva el balón de Paraguay Gol del Cádiz Gol de Guay que gana todas las segundas jugadas Y Guay desde la frontal Hace el primero de la tarde Y aquí puede estar la última Yo creo que ahora sí que sí Sube hasta Edu Villegas Sube hasta Edu Villegas Que como marque va a ser mi colega para toda la vida Allá va Orihuela Levanta la mano derecha La va a colgar La pide todo el mundo El balón al segundo palo Salta el millón Eric La gana El balón de Copero se fue Y acabó el partido Ya lo comenté también en la previa Es difícil hablar de justicia en el fútbol Lo que sí que es verdad Que yo vengo en las últimas semanas Presencié dos partidos de ellos en directo en Chapin El de Chiclana Y el de Y lógicamente el de hoy Y hoy perfectamente Creo que en un momento determinado Pues el Jerez podría haber empatado este partido perfectamente Y creo perfectamente Y te respondo que Que quizás el fútbol está siendo un poco injusto con el Jerez La situación es De impotencia De una sensación de De bueno Que no nos salen las cosas Hacemos Bastante para tener otros resultados Y no Más de lo mismo Me gustaría como resumir Lo único Mi conciencia pesa más que la opinión de cualquiera Y bueno Me pensaré en estos días Esta tarde Y veremos qué pasa Pero a partir de ahí La directiva tiene en total Libertad Porque Yo soy un agradecido de este club Y he jodido un poco Apartarte de todo esto Que lo siento como un hijo que tuve Que empecé a crecer con él Mi familia sabe que Me ve mal Y la única manera que tengo es De De trabajar Y sacarlo adelante Lo que pasa es que Entiendo La urgencia que tenemos Muy buenas noches Comenzamos pasión jerezista Y como no podía ser De otra manera Comenzamos pasión jerezista Tristes Tristes y preocupados Por los resultados Y la situación Por la que pasa El jerez deportivo El tramo final del desierto Se está haciendo más duro De lo previsto Y de momento De momento Solo de momento Está pudiendo Con nosotros Ayer el jerez cayó Ayer el jerez Perdió en casa del líder Ayer el jerez Perdió Ante el Cádiz Y lo hizo Luchando Dando la cara Y con opciones Cuanto menos De salvar un empate Pero no fue así Otra vez no fue así Y otra vez no No se sumó nada Y se van tachando Fechas en el calendario Y la situación En el vestuario jerezista Evidentemente Es complicada Hoy por todo esto Estamos tristes Y entendemos que Posiblemente tú también Desde ayer Le estés dando vuelta A todo lo que Está pasando en el club Posiblemente hoy Te hayas levantado Y no tuvieras ganas De leer el periódico O de poner la radio Para escuchar Las noticias del jerez Pero si tu pasión jerezista Te ha llevado A esta hora de la noche A colocarte Delante del televisor Para repasar con nosotros Lo que ha pasado Durante el fin de semana Si te adelanto algo Nosotros lo vamos A hacer Con la esperanza Con la ilusión Y con las ganas De que el jerez deportivo Fútbol club Sea capaz de revertir Esta situación Muy buenas noches Domingo Comenzamos Hola que tal Muy buenas noches Pues si La verdad es que Hay que darle La vuelta a esto Queda un mundo Lo dijo ayer Dani Pendín Pero entre todos Hay que darle La vuelta al calcetín Cuanto antes Porque las jornadas Pasan Y el tiempo A premia salva Pues vamos a repasar Lo que pasó ayer En el rosal Y para ello Pues contamos Con dos de los hombres Del técnico De recitar Si Tenemos hoy con nosotros Aquí Al más listo de la clase A Enrique Olmo Muy buenas noches Buenas noches Y también al más luchador De la clase A Javi Tamayo Muy buenas noches Buenas noches Uno estuvo ayer Los jugadores destacados En este inicio De temporada La afición Esta es lo que contigo No queda otra Hay que seguir luchando Si la verdad Que que menos Que lucha cada partido Y cada balón Como si fuera el último No Yo estoy convencido Que trabajando duro Y compitiendo Como hay que competir Los resultados vendrán Y esperemos que sea Lo antes posible Pues realizada la apuesta En escena Bueno ya conocéis A los invitados Que tenemos esta noche Toca repasar Los temas Que os vamos a contar A lo largo de la noche Y lo hacemos pues Contando esa derrota Por la mínima Ante el líder de la categoría Los hombres de Pentín Dieron la cara Y tuvieron sus ocasiones Pero la falta de puntería Volvió a penalizar Y los jerecistas Suman una segunda derrota consecutiva Se amplía la distancia Con los puestos de defenso El Jerez Se encuentra En mitad de la tabla Y el próximo domingo Hay que afrontar Otro duro compromiso Ante la estrella San Agustín Pentín y Mere Coincidieron tras el partido El empate Quizás habría sido El resultado más justo Pero la realidad Es que el Cádiz Venció por la mínima Duro golpe Para el vestuario azulino Y tristes palabras De un Dani Pentín Que tras el encuentro En el Rosal Reconocía que eso pesa Su futuro Los que si levantan el vuelo Son los chicos de Romerito Segunda victoria consecutiva Del Juvenila Que se coloca En la séptima plaza De la tabla En el resto de resultados De canteras Mucha igualdad Cuatro derrotas Cuatro victorias Y un empate En el Jerez Toyota Animauto Las cosas marchan bien Triunfo lejos de Jerez 3-4 Ante Villa del Río Y Sergio Barroso Que mantiene a la sección De fútbol A las jerezistas A las jerezistas Muy cerquita De la zona alta De la clasificación Como comentamos Estos son los temas Que vamos a tocar A lo largo de la noche Pero por lo pronto Nos metemos de lleno En lo que sucedió Ayer en el Rosal Esa derrota por la mínima Ese partido intenso Y disputado Entre el Cádiz B Y el Jerez Deportivo Que sin más dilación Vamos a pasar A repasar ¿No? Si Cuando queráis Ponemos las imágenes Y vemos ese partido Que se volvió a saldar Con una nueva derrota jerezista Comenzaba el encuentro Y los jugadores jerezistas Que tenían ganas De vencer ¿No? El hecho de ver A once amarillos Y a once azules Sobre el césped Pues siempre Es bonito E ilusionante Ahí tenemos Una de las primeras jugadas Que parecía muy clara A Javita Mayo Se le iba Demasiado larga Esa pelota La presión Del defensor Que choca contra él Le hace que Que no llegue A poner esa bola Atrás O incluso A rematar Esa era la primera ocasión En la que los jerezistas Parecía que Se venían un poco arriba Los saques de banda De Álvaro Ramírez Al área También lo ponían todo Y daban mucho juego Durante el partido El remate acrobático De Barba Se iba afuera La pelota Que ya no quiere entrar Un nuevo saque de banda En alto Y nueva ocasión jerezista Que no va a acabar En gol Como ya saben El disparo Sale repelido Y la defensa Del Cádiz Que sacaba bien la bola Y salía de nuevo A la contra El Cádiz B Que gozó De pocas ocasiones Quizás esta Junto con el gol Es la única Que tuvieron durante Todo el partido Y salió perfectamente Edu Villegas ahí Como un gato A tirarse a las piernas Del delantero Cádiz Que no pudo batirlo El Jerez Deportivo Fútbol Club Que lo seguía intentando Aquí Una de las Otras de las ocasiones Que se iba Más clara De lo que parece Porque el pase De Javi Fue muy bueno Una pena Que Antonio Benítez No pudiera contactar Bien con esa pelota Y otra vez Que se va afuera Ya es que Parece que cuando Apuntamos hacia la portería El balón se desvía Conforme pasan los metros El Jerez Deportivo Que tenía de nuevo Otra ocasión Esta va a ser De Cuenca La tapa El portero Y el balón Que da en un defensor Cádiz Cuando ya estaba batido El guardameta Y se va A córner También clarísima La opción de Cuenca Yo creo que es una de las claves Del partido Si esa entra Yo creo que cambia Absolutamente todo Y el Jerez Incluso Nos podremos haber traído La victoria Otra de las ocasiones Del Cádiz O de la que Pudo ser una ocasión Pero Daniel Delantero Cádiz Se dejó caer Increpaba al árbitro Porque le enseñaba La amarilla Por simular Los jugadores cádiz Estuvieron todo el partido Encima del árbitro Presionándolo muchísimo Y con el 0 a 0 Se llegaba al descanso Y se sabía Que el primero que marcara Se podía hacer Con la victoria Era un partido De 0 a 0 Sin muchas ocasiones Pero bueno Al final La moneda cayó Del lado local Y una pena La jugaba el Jerez Deportivo Que intentaba mover la bola Y en esta pérdida Entraban los cadistas Por banda izquierda A través de uno De sus jugadores Más rápidos El número 11 Y Weiss Que se hacía con la pelota Y hacía el primer tanto Cadista Ante los gestos De su afición Ahí está el disparo Del cadista Que bate bien A él Y llegase Es el único disparo Entre los tres palos De todo el partido De los amarillos Y sin embargo Pues entró El Jerez Deportivo Intentaría igualar La contienda Ahí Una de las últimas ocasiones Del encuentro Orihuela Le pegaba bien Con pierna izquierda Pero Ale Detenía a la perfección Luciéndose El balón Iba a córner Y este era el último Saque de esquina Del partido La última oportunidad Subía incluso Edu Villegas A rematar Esa bola El balón Que se iba alto Se iba muy Muy alto Y yo creo que Ya aquí Esta es una de las últimas jugadas En el balón de Cuenca Aquí ya veis Que no podéis Javi Que parece como Que el equipo Se viene un poco abajo Porque no entra la bola Esta es la última De copero Y se va Se acabó el partido Y yo creo que La sensación era De que Podíais hacerle más daño Al Cádiz Pero sin embargo La pelota No quería entrar ¿No? Si Nosotros Estuvimos Hemos visto las imágenes Estuvimos Intentando Crearle peligro al Cádiz Y prácticamente Ellos No nos pusieron En demasiado apuro Solamente El tiro a puerta Que hicieron Fue el gol Pero Ya mediante Pasando los minutos Y veíamos que se acercaba El final del partido Y que no empatábamos Ya empezaba un poquito La presión Pero bueno Yo incluso así Creo que el equipo Estuvo bien Se siguió sumando Al ataque Con la entrada De Guille Orihuela El equipo Se notó bastante bien Mejor Y Y Pudimos crearle peligro En este caso La pelota Nos entró Y es una lástima La verdad A mi me gustaría Porque el fin de semana Ha dado para muchos Irme un poco Incluso más atrás Desde ese entrenamiento Del sábado Me gustaría que nos contarais Que contarais A todos los aficionados A Jerez Tampoco Como ha sido Este fin de semana Para vosotros Desde ese sábado En el entrenamiento En el que bueno Contáis de manera excepcional Con el apoyo De muchos aficionados Dando ánimos de cara A ese partido Enrique No sé Cómo has vivido Tú este fin de semana Es largo Es un fin de semana largo Y La verdad Que se agradece Que los aficionados Te vayan a dar ánimo Al entrenamiento Una cosa Que no estamos Acostumbrados Pero Ni tú perdonas Ni prácticamente Ni ningún equipo O pocos son los equipos En los que de repente Aparecen allí Bueno 70 o más aficionados Con sus pancartas Con sus coloridos Animando durante Todo el entrenamiento Yo creo que eso En pocos campos De entrenamiento De España se ve La verdad Que es muy poco Entonces El equipo Lo agradece bastante Nosotros Ya te digo Se hizo el fin de semana A largo Porque teníamos ganas De que llegase El día de partido Y Con la angustia La angustia La ansiedad Quizás también De sacar los tres puntos Como fuesen Porque El perder Se nos va Más lejos Cádiz Los equipos de atrás No recortan El objetivo De nosotros Es que el ascenso Se nos va Más lejos Aún Y Sigue la dinámica Mala que llevamos Tenemos que coger Cuanto antes La dinámica buena Y el domingo Era una buena oportunidad Para dar un golpe Sobre la mesa No pudo ser La pelota Sigue sin querer entrar Y Espero que Quiera entrar pronto Para ti Las malas noticias Llegaban Incluso antes Antes de que comenzara El partido ¿Verdad? Porque bueno Ese mismo sábado Te notaste Unas pequeñas Molestias musculares Que se terminaron De confirmar En el calentamiento Sí La verdad que Durante la semana He entrenado Bastante bien Pero el sábado Una acción Que tampoco recuerdo Claramente Estamos haciendo Un ejercicio De centro y remates Y me noté Una pequeña molestia Pero Estábamos a sábado Venimos de una semana De entreno buena Con carga Y la molestia normal Que tiene un futbolista Antes de un partido Las piernas un poco pesadas Pero a lo largo Del día del sábado No desaparecían Y el domingo Antes de que Dani Diera la convocatoria Probé junto con Guille Y la verdad que No estaba al 100% Para jugar Y se lo dije a Dani Y prefería quedarme fuera Por desgracia Con esa lesión Para Enrique Las previas O los momentos previos Al partido Fueron llamados Javi para ti No sé Bueno tú Vienes de Elwada Que está en tercera división Has jugado partidos Importantes Seguro Pero cuéntanos Cómo viviste tú Un poco Esos jornadas Esos momentos previos A este partido Contra el Cadive La verdad que con ganas Con ganas De que llegara el encuentro Porque Sé la rivalidad que hay Siempre un derbi Jerez-Cadio O Cadiz-Jerez Siempre están Los nervios Y la atención Por lo alto Y tenía ganas Tenía ganas De jugarlo Me sentía con ganas Y pensaba Y estaba convencido En que Íbamos a sacar Los tres puntos En este caso No fue así Pero solo queda Seguir Seguir Y esperemos Que este fin de semana Podramos Traernos los tres puntos Hombre a ver Yo creo que Hay que reconocer Que la mayoría De los partidos Habéis tenido Las ocasiones La posesión El dominio Del balón Y sí que es verdad Que en este encuentro En el partido Contra el líder De la categoría Nada más y nada menos Sí demostró El Cadiz Que es un equipo fuerte Sí El Cadiz Es un filial Son chavales Yo he jugado En un filial Sé lo que es eso Y van como motos Ellos El objetivo De ellos Es ascender Pero antes que nada Está el salto El primer equipo Para tú Salto al primer equipo Tienes que dar la talla Con el filial Y entonces La verdad que Si a que tienen Un buen equipo Le junta también Mere Es un buen entrenador Hacen un conjunto bueno Y futbolísticamente Tienen jugadores Que juegan bien al fútbol Tienen un extremo izquierdo Que a mí me gustó muchísimo Y este equipo Va a dar guerra Sin duda Pejiño Fue uno de los jugadores Destacados Por parte del Cadiz Sin embargo Las dimensiones Del campo Número 4 Del Rosal El campo que dispuso La entidad cadista Pues bueno Restó muchísimo Al juego De ambos equipos Son dos equipos Que podrían haber tocado Mucho la pelota Sin embargo Hubo más pelotazos Que otra cosa Javi Por las dimensiones Del terreno Si nosotros venimos De acostumbrados A jugar en Sapin Un campo amplio Que siempre solemos Tener la posesión De balón Somos un equipo Que nos gusta Tener balón Y entrar con el balón Jugado Y la verdad Que eso nos restó Un poco Las dimensiones Las dimensiones Del campo Eran bastante Pequeñas Las de Sapin Y yo creo Que a ellos También le venían Bastante mal Porque yo también Siendo un filial La filosofía Es jugar La pelota Y yo creo Que nos metieron Ahí también Un poco Para contrarrestar Nuestros Nuestras armas Pero yo creo Que a ellos También le perjudicaron Un poco De todas formas Ese estilo de juego No sé si es Con el que tú Te sientes Más cómodo O menos cómodo Pero se te vio Luchar como un jabato Ganarlas prácticamente Todas por arriba Y por abajo Vamos Desde mi punto de vista Supongo que ayer Saldrías dolido Lógicamente Por la derrota Pero con la actuación Personal Si satisfecho Bueno Nunca sale Uno Feliz del todo Cuando pierde Claro Aunque uno Sepa Que ha estado bien Que ha actuado bien Nunca se va contento Lo que si Me fui a gusto Para mi casa Es porque lo di todo En el campo Me fui para mi casa Que no podía más Y golpes por todos lados En ese sentido Si me fui a gusto Porque todo lo que tenía Lo di en el campo Entre los aficionados También Bueno A la hora de Sacar O buscar Tratar De encontrar Aspectos positivos Del partido Se escuchaban comentarios Como que Bueno Si hemos venido A la casa del líder A la casa de un Cádiz Que parece Que está arrollando Allá por donde va Pese a ese traspié Que venía de la semana pasada Y no solo se le ha plantado cara Si bueno Sino que incluso bueno Se le ha dominado Y se le ha podido ganar Es más Las ocasiones Las hemos visto Del Cádiz Brillaron Bueno No por su ausencia Porque lograron Ese gol Pero fueron contadas Las ocasiones Del Cádiz Por buscar algo positivo Ese comentario De los aficionados De decir Le hemos plantado cara Y de qué manera Al líder de la categoría Es algo Que alguien se lleva Como positivo Yo creo que tanto En este partido Como en los demás Siempre nos vamos Con el mal sabor de boca Por lo mismo Es que de momento No te has encontrado Con ningún equipo Que te haya Sido realmente superior Todo el mundo lo dice Que el problema Es que no entra la pelota Que superior no ha habido ninguno Por juego El Cádiz quizás Ha sido el equipo Que nos ha tocado un poco más Por su estilo de juego Y demás Pero después Los partidos Que hemos perdido Y que hemos empatado Ha sido por la mínima Y quitando el partido De Roteña Que fueron tres goles El resto No llegan una vez Y nos meten un gol Nosotros llegamos diez veces Y metemos uno O no metemos ninguno Entonces Ganar un partido Donde llegas diez veces Y metes un gol Y encima El otro equipo También te hace un gol Se te hace complicado Y supongo que Te deja esa sensación De impotencia De la que hablaba Dani Pendín En las declaraciones Después del partido Un entrenador jerecista Bastante tocado En ese momento De acudir a la rueda De prensa Bueno Su equipo acababa De perder Él emocionalmente Se encontraba En una situación Delicada Y como estamos comentando Hablaba Dani Pendín De esa sensación De impotencia La situación es De impotencia De una sensación De De bueno Que no nos salen Las cosas Un error que cometemos En el segundo tiempo Nos meten gol Y venimos ya Muchos partidos Sufriendo lo mismo Y Y la sensación Esa Que Hacemos Bastante Para tener Otros resultados Y no Más de lo mismo Me gustaría Como resumir De Equipos que Estamos hablando Que el Cádiz Un buen equipo Y Si va a líder Por algo Con gente joven Rápida Muy buen Entrenador Y Y nosotros Estuvimos Por situaciones Pasándolo Incómodo El primer tiempo Porque nos movían Rápido el balón El segundo tiempo Lo recalqué En el vestuario Que no quería Que Que nos Marquen En los primeros Diez minutos Porque casi siempre Marcan los partidos Y En un error nuestro De salida de balón Nos meten El 1-0 Y Y a partir de ahí La verdad que Bueno Se jugó poco Pendiente de alguna Contra de ellos Que sí Que se hubieran matado El partido Y con la esperanza De De Poder Marcar algún gol Y Tampoco Tuvimos ninguna clara Sobre alguna El balón parado Pero Pero creo que Bueno El empate Creo que hubiera sido Lo más justo Viendo el partido Pero Pero bueno Al final La justicia en el fútbol No 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 vale Y Y venimos Una racha de partido Perdiendo una cantidad De puntos Que Que es inexplicable Para el equipo Que tenemos Y Y Y el respaldo Social que tenemos Entonces Ese directivo Los resultados Mandan Y Y Y la verdad Que Que hay que Asumir La responsabilidad Yo soy el entrenador Y Y lo dije En la rueda de prensa Del viernes ¿No? Eh Mi familia sabe Que me ve mal Y Y la única manera Que tengo es De 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 Trabajar Y Sacarlo adelante Lo que pasa es que Entiendo La urgencia Que tenemos Y Entendería Que la directiva Tome la decisión Que quiera Yo lo dije Hace bastante Y Soy un mero Eslabón del club Que no estoy aquí Para entorpecer Absolutamente nada Sino para Ayudar Todo lo que pueda Y El año pasado Salieron las cosas Este año No están saliendo Y Y lo tengo claro Me han pedido Los jugadores Mucho Me molesta Porque mucha gente Que me quiere Sabe que lo estoy pasando mal Pero hay veces Que uno tiene que decir Basta Y Y bueno Lo pensaré Hoy Estos días Y Y creo que Yo estoy para ayudar Todo lo que más pueda Y cuando uno No ayuda Porque no estoy ayudando Tengo que dar un paso Al costado Pero bueno Esperaré Unas horas Estos días Y Y ya veremos Yo lo que me molesta Es que los jugadores Sí que intentan Y me quieren Pero Hay cosas que también Van contra del club Y Estamos en una cantidad De puntos Importantes De los primeros Y no nos podemos permitir Más fallos Así que La decisión que tome La directiva La respetaré Y Yo tengo fuerza Estoy tranquilo Porque hago lo imposible Para que esto salga Para adelante Pero Pero hay cosas que El fútbol Lamentablemente Yo lo he vivido Muchas veces Llevo mucho en este mundo Y Hay veces que no No salen las cosas Y no nos está saliendo nada Y Y lo único que puedo decir Pedir disculpas a la gente De la derrota de hoy Porque Es el derbi Y nos duele mucho Y Y animar a los jugadores A seguir A seguir A seguir Nosotros lo que tenemos que hacer Es Seguir trabajando Como lo estamos haciendo Y Y empezar a ganar partidos Quedan 28 partidos Queda un mundo todavía Pero hay que empezar a ganar Me han pedido Por favor Muchos Los cuerpos técnicos Los 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 jugadores Los primeros Que me dijeron Porque ellos saben La decisión Que más o menos tengo Pero bueno Me duele por ellos Me duele por Por la gran parte De la gente Que está Todo el día a día Conmigo Que me quieren Y no me quiero Defraudarlos a ellos Pero bueno Cuando Ya lo digo Cuando uno se lo pasa Tan mal Con la familia En casa Los que son entrenadores Me entienden Y saben que esto es duro Y Pero bueno Lo único Mi conciencia pesa más Que la opinión de cualquiera Y Y bueno Lo pensaré en estos días O esta tarde Y Y veremos que pasa Pero a partir de ahí La directiva tiene total Libertad Porque Yo soy un agradecido De este club Me Me inició a jugar al fútbol Cuando lo había dejado Me dio la oportunidad De entrenar Y Y lamentablemente No están sabiendo las cosas Pero Pero gracias a este club Mis hijos Me vieron Me vieron jugar al fútbol Mi hija Que no me había visto jugar Y Hay cosas que no me olvido Se han hecho muchas cosas bien Que yo fui parte Como Carlos Borube Con mucha gente Que empezamos esto Y Y he jodido un poco Apartarte De De todo esto Que lo siento como un hijo Que tuve Que empecé a crecer con él Pero El club está por encima De personas Y Y gente Jugadores Y entonces Eso es lo primero que pienso Y Y lo que Se decía Lo respetaré Decía Dani Pendín Que lógicamente Bueno Y hace tiempo que lo comento Aceptará la decisión Que la junta Directiva Tome Pero bueno De momento Y Yo creo que durante Durante toda su carrera deportiva Dani Pendín El líder Del jerecismo Ha demostrado Una Magnífica elegancia Una gran personalidad Y así lo reconoció El propio Entrenador Del Cádiz Mere En su paso Por rueda de prensa Pues Tal y como se preveía Un partido Marcado por la tensión Entiendose que tensión Deportiva De sobre todo Al inicio De dos equipos Quiriendo se equivocar Poco De balones divididos De duelo Las dimensiones Del campo Pues también Condicionan eso La situación Con la que ellos llegaban Pues lógicamente Los iba a hacer Un equipo muy agresivo Muy solidario Muy intenso Y nos ha costado Mucho que se pareciera A partidos anteriores Donde Hemos sido dominadores Donde los rivales Se nos han replegado Y nos han apretado bien Y creo que ha sido Un partido De muy pocas ocasiones Donde ambos teníamos claros Que el que aprovechase La suya Pues tendría una ventaja Así o así Hemos sido capaces De en un buen comienzo De segunda parte Pues ponernos por delante En el marcador Y luego Cuando no estás Brillante Igual No estás Exceso En la parte estética Con balón Pues tienes que saber Utilizar otras armas Y el equipo se ha aferrado A defender bien A sobre todo Un partido muy incómodo Porque había que defender Muchas situaciones De balón parado A los equipos Generalmente jóvenes Les cuesta más Pero yo creo que En ese sentido Pues hemos entendido Bien qué tipo de partido Tocaba Y nos vamos con una victoria Muy meritoria Porque ellos han apretado Muchísimo Tienen muy buen equipo Y era un partido De la máxima dificultad Sí Bueno Para nosotros Lo habíamos hablado Ahora muy importante También Ser capaces De mantener la puerta cero Estamos peleando En los puestos de arriba Pero últimamente Nos estaban haciendo goles Con relativa facilidad Consideramos que era un aspecto A mejorar Con una necesidad Casi urgente Y el equipo Lo ha hecho así Luego Como bien dices El gol de Guay Pues marca el resto Del partido Sí Otro partido Del mismo calado Otro rival De los llamados A estar arriba Pero bueno Yo en ese sentido Lo digo con total sinceridad Creo que no merece La pena Mirar la clasificación Hasta que llegue Enero o febrero Para saber Realmente Si estamos en esa pelea O los equipos Que están en esa pelea Por ascender Y tenemos que ir Con un lema clásico Pero en la absoluta realidad Ir mirando semana a semana A partir de mañana A estudiar en profundidad Lucena A ver donde Que tenemos que defender Donde podemos intentar Hacer daño Y otro partido De la máxima complejidad Pero que lo vamos a tratar Como venimos tratando Los anteriores Ya lo comenté también En la previa Es difícil hablar de justicia En el fútbol Lo que sí que es verdad Que yo vengo En las últimas semanas Presencié dos partidos De ellos en directo En Chapín El de Chiclana Y el de Y lógicamente El de hoy Y hoy perfectamente Creo que lo más En un momento determinado Pues el Jerez Podría haber empatado Este partido perfectamente Como podría haber ganado El de Lora Podría haber ganado El de Valverdeña Pero al final El tema de la precisión Pues también cuenta en fútbol Los rivales No le están llegando mucho Y le están haciendo goles A ellos Les está costando El tema del gol Hoy creo que además Les ha costado generar Porque creo que normalmente Es un equipo Que tiene muchas ocasiones Y eso se lo anoto A favor de mis jugadores Creo que hemos concedido Muy pocas ocasiones De gol Para las ocasiones Que hace este equipo Normalmente Y creo perfectamente Y te respondo Que quizás el fútbol Está siendo un poco injusto Es un caballero Y da gusto Estarse con personas Como él No sé si eso queda recogido O nada Pero lo digo a título Porque no es fácil Encontrar gente tan elegante Y que en una situación adversa Pues sepa reaccionar Como lo ha hecho él Y lo hace Porque es un auténtico señor Pues ahí estaban las palabras De Mere Hablaba de la tensión De la intensidad De un partido importante Pero que bueno Ya toca pasar otra vez página Tratar de centrarse En un rival importante Como es el de la semana que viene Y bueno Ponerle punto y final A esto que prácticamente Se está convirtiendo En una pesadilla Si ya hoy lunes Empezamos con los entrenamientos Ya hoy Toca Pulir Lo que ayer No hicimos bien Y comentar El partido Pero ya Haciendo Críticas Y correcciones Para el domingo Hemos hablado Antes Apuntabais Al tema de la ansiedad Al tema de la angustia Desde fuera También se habla mucho De esos aspectos Como algo que Os está impidiendo Dar Realmente Lo que lleváis dentro ¿Consideráis vosotros Que eso De alguna manera Os está superando? A lo mejor Superando No Pero sí que es verdad Que en cierto modo Te afecta Llevamos Cuatro años Con este De existencia del club Estos tres años Han ido a cosas bien Y Este año Por desgracia La primera derrota Que hemos tenido En Chapin Contra Valverdeña El equipo salió Silvado de Chapin Eso No estamos acostumbrados Nosotros Quiero que no Sigue siendo Una regional Aquí Somos Fútbol Maté Y la gente Primero no está acostumbrada A jugar un Tres mil y pico De socios Que tiene el club Y para nosotros Eso es complicado Que tu afición Te sirve Por perder Entonces yo creo Que en cierto modo Puede ser Que nos afecta A lo mejor No desde el principio Del partido Pero cuando Llegar la segunda parte En minutos 50 Minuto 60 0-0 La pelota no entra Quiere ganar Quiere ganar Lógicamente Por ti Por el entrenador Por el club Pero también Por los aficionados Que se desplazan A los viajes Y que nunca fallan Y que nunca fallan Y cuando tu ves Que la pelota no te entra Ya si hay momentos Que te tensionan Te pesan las piernas Y se te hace Se te hace complicado Llevar el último tramo Del partido Todavía Perdona Todavía No estamos hablando Ni mucho menos De que haya que hacer Una remontada Heroica Porque bueno Es verdad Que la distancia Con los puestos altos Bueno Ha ido aumentando En las últimas semanas Y hay que recortar Esos puntos Pero bueno Está dentro De lo que puede ser Una remontada importante Pero para nada Una remontada Heroica Pero precisamente De remontada Aquí nuestro amigo Javi Tamayo Sabe algo Sin ir más lejos La campaña pasada Con el Guadalcacín También tuviste Que es recortar Bastantes puntos En el tramo final De la competición Si el año pasado Nos pasó Prácticamente lo mismo En el Guadalcacín ¿Ves tu ciertas similitudes? Algo parecido Lo que pasa Que por las posiciones De abajo Y ahora Es por las posiciones De arriba El año pasado Empezamos un poquito mal Y empezamos Perdiendo dos o tres partidos Y nos metimos allá abajo Pero el equipo Se recompulso bien Y al final De liga Terminamos a mitad De la tabla Yo espero que este año Remontemos esto Lo antes posible Estoy convencido Y que lo vamos a hacer Y continente Se haga mejor Quizás lo mejor Que ha pasado Hasta ahora Es que se ha perdido Con equipos Que no son rivales directos Por ascender Y que ahora van a venir Encuentros difíciles Y que si le damos la vuelta Bueno Vamos a ir recortando Poco a poco Sí Yo también He sufrido esto Parecido anteriormente Estando en el final de Jerez Y aquí Yo lo digo Tanto el primero Te puede quitar puntos Como el primero Al último Le puede quitar puntos Que el Cádiz Ahora vaya primero No significa que vaya A terminar primero Y que nosotros Vayamos a mitad de tabla No significa que terminemos A mitad de tabla La liga es muy larga Cualquier equipo Le puede ganar A cualquier equipo Porque lo hemos visto Y no hay que tirar La toalla tan pronto Quedan muchas jornadas Van 10 jornadas Y yo creo que sí Que el equipo Va a sacar la cara Y la gana Y le daremos la vuelta Seguramente Queda mucha temporada El propio Merez El entrenador del Cádiz Lo comentaba Ayer tras el partido A partir de enero Febrero De verdad se verá Por los puestos Por los que va a pelear Cada rival De momento el Jerez Deportivo Fútbol Club Tiene el compromiso De la jornada 11 Este domingo A las 11 y media De la mañana Contra Estrella de San Justín Otro rival fuerte Otro rival complicado Pero bueno Aquí estamos escuchando Enrique Olmo Y a Javi Tamayo Que van a llegar Con esas ilusiones renovadas Y con ganas de Poner punto y final A lo que está siendo Una racha negativa Como sabéis Los lunes Es el día En los que habitualmente La Junta Directiva Se reúne Evidentemente A esta hora de la noche Esa reunión De la Junta Directiva Se mantiene Y bueno Entendemos que Lógicamente Estarán estudiando Y sopesando Posibles soluciones Para que la racha Ponga punto y final Enrique Javi Toda la suerte Del mundo Para el próximo domingo Hay que traerse Esos tres puntos Como sea Y nada Muchas gracias Por estar aquí Con nosotros Esta noche Nada Gracias a ustedes Domingo Nosotros hacemos Un pequeño parón El árbitro A pitado el descanso Pero no se olviden De que el domingo Frente a la estrella San Agustín A las 11 de la mañana Pueden escuchar el partido A través de Radio Jerez Deportivo Fútbol Club A través de la radio oficial En la web del club Así es Pues nosotros Nos vamos a publicidad Y volvemos Con el fútbol sala Y con la cantera Música 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 Música